Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor y renunciar a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡Viva Rocarrá! El día más feliz de que te he visto en esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con Gerardo Gutiérrez Cambiani. ¡Qué gusto! Me he encantado, amiga. Gracias por estar aquí e invitarme a este gran programa. Pero vamos a platicar de ti hoy. Platícanos, ¿cómo eras de niño? Yo era un niño que crecí en una familia de mucho trabajo. Mi papá y sus hermanos tenían un grupo empresarial embotellador en el sureste de México. Entonces crecí mucho entre trailers, entre máquinas de hacer refrescos. Y jugando mucho, hacía mucho deporte en ese tiempo, jugaba mucho fútbol, voleibol, básquetbol. Entonces fue una infancia muy bonita, muy de familia, con mis tres hermanas y mis padres. Y siempre, como te digo, muy arropado en el ambiente de Oaxaca. ¿Fue un shock para ti a los 14 años después de vivir tan libre y pudiendo jugar en estas canchas de tierra, llegar a la ciudad de México, que es una ciudad mucho más complicada que Oaxaca? Primero hice una escala larga, me fui a Estados Unidos. ¿A dónde te fuiste? Me fui a un lugar que se llama Lake Forest, se llama Lake Forest, cerca de Chicago, a estudiar mi primer año de prepa. Luego, los otros dos años me fui a Monterrey, a la prepa del TEC, porque era de dos años en ese tiempo. Entonces salí con mi generación. Y luego ya decidí quedarme a estudiar en Monterrey. Estudié economía, ahí en el TEC, y luego trabajé en un proyecto. Cuando yo estudiaba, me invitó mi maestro en ese tiempo, Carlos Salazar, a trabajar en un proyecto que se llamaba Cintermex, que se llama hoy Cintermex, que es el Centro Internacional de Negocios de Monterrey. ¿Y cuando te vas a Monterrey, te vas con toda tu familia o tu familia queda con el negocio refresquero? No, mis papás se quedan, mis hermanas fueron llegando. ¿Tus papás siguen en Oaxaca? Mi mamá, mi papá murió hace 29 años, murió muy joven, de 52 años. Yo me voy a Monterrey, me van alcanzando mis hermanas, mi papá ahí compra un departamento para que viviéramos, y en la medida que iban llegando mis tres hermanas, me empecé a volver loco y acabé corriendo, saliendo de la casa, y me fui a vivir con amigos, y ahí acabé toda mi carrera viviendo con amigos. Oye, ¿cuántos años tenías cuando falleció tu papá? 21 años. Me agarró en sexto de carrera, me acuerdo que estaba presentando el examen final de moneda y bancos, nunca se me va a olvidar, fue un primo mío a tocarme a las 6 y media de la tarde para decirme que mi papá se había muerto y en ese momento me regresé a Oaxaca. ¿Qué le pasó? Se le dio un infarto, un infarto masivo, muy joven, y yo desde ahí empecé a trabajar, y empecé con mi mamá a sacar adelante a la familia y a mis tres hermanas. ¿Eres el más grande de las siete? Soy el más grande y el único hombre, y somos muy unidos. Pero también te toca asumir una responsabilidad de familia, una responsabilidad en el plano también emocional desde muy chico. Sí, muy chico. La verdad es que fue muy difícil, porque además mi papá era una gente muy querida, siempre fue una gente que ayudó mucho, que lo recuerdan con muchísimo cariño. Entonces hubo un momento de buscar una identidad que me costó muchísimo trabajo. Abrirme un espacio por mí mismo, teniendo a mi papá de un carácter muy fuerte, con una gran presencia, un hombre, como te digo, profundamente querido en la sociedad, en la gente, siempre dispuesto a ayudar. Oye, ¿y cuándo llegas a México? ¿Esa es la maestría ya aquí también en el TEC o ya la Ciencia en el Monterrey? No, fíjate que yo no puedo hacer maestría, porque no me da, no me da, precisamente como muere mi papá, termino la carrera y me pongo a trabajar. De hecho, desde antes de terminar la carrera, empiezo a trabajar en una empresa, que era una casa de bolsa en ese tiempo, haciendo mis primeros pininos, me toca el crack del 87, ahí me doy cuenta de cómo se manejaba todo. En ese tiempo que no había regulaciones, era terrible. Luego trabajo, luego tengo un negocio que se llamaba Setsenin, que era un tema de, hacíamos cuestiones institucionales para baños, tipo clínex, para estas cuestiones de papel que se ponían en el baño, para protección, y una serie de cuestiones, y empezamos a crecer, pero luego llegó otras empresas muy grandes, internacionales, y nos sacaron muy rápido del negocio. Y en ese tiempo conociste de cerca a Pedro Aspe, que es uno de los economistas más brillantes del país, ¿qué te decía? Ya en México lo conocí, lo conocí a Pedro, conocí a mucha gente aquí en México, conocí a parte del gobierno económico del presidente Salinas, y también desde Oaxaca y desde Monterrey, porque yo siempre participé en la asociación de alumnos, y luego en la época de Colosio, yo le organizé a Colosio un encuentro, bueno, primero a Diódoro, cuando fue candidato a gobernador, le organizé un encuentro empresarial de jóvenes, también le íbamos a hacer algo parecido a Colosio, entonces siempre participé. ¿Es que te gusta la política? Me gusta hacer política, siempre me ha gustado hacer política, siempre me ha gustado sumar, siempre me ha gustado tratar de generar política pública, cuestiones que transformen al país para bien. Y bueno, y desde el Consejo Coordinador Empresarial haces política. Ahí haces mucha política, la verdad es que siempre he privilegiado las agendas compartidas, los proyectos que puedas empujar, de manera conjunta, construimos muchísimo con el gobierno de la República, con los partidos, con los representantes en el Congreso de la Unión, siempre privilegiando lo que une y no lo que separa, y eso nos ayudó al sector privado a darle un empuje, yo creo que histórico, a través de la Agenda por México. Gerardo, ya llevas muchos años casado. Sí, llevo 15 años. Tu esposa ha dicho, le he escuchado que en tu casa se desayuna y se cena comida oaxaqueña. Sí, digo, somos muy oaxaqueños, la verdad, aunque ella es de Jalisco, mis hijos son muy oaxaqueños, nos gusta mucho la comida oaxaqueña, a mí en lo personal, yo podría comer diario comida oaxaqueña, pero la consecuencia sería casi un infarto, porque es muy pesada, pero comemos mucho quesillo oaxaqueño, huevo en salsa, comemos tazajo, en fin, pues mole. Oye, con tus hijos te encanta acompañarlos, al grande sobre todo, a todos sus torneos, cosas, también es muy deportista, ¿no? Sí. ¿Tú también eres deportista como él? Yo fui, yo fui muy deportista, pero tengo un problema de cadera, me operaron, tengo una prótesis, llevo dos operaciones, no ha quedado muy bien, y eso me ha impedido seguir haciendo mucho ejercicio, pero Gerardo le gusta mucho el taekwondo, le gusta mucho el básquetbol, y cuando son los torneos estos que hacen entre las escuelas, pues siempre voy, he procurado siempre ir, y le he ido muy bien, le va muy bien ahí en el taekwondo, aunque es un niño, la verdad, muy pacífico, no le gusta pelearse, pero siempre le va muy bien en combate y todo, entonces ahí siempre lo estoy tratando de acompañar. Es un tema de mucha disciplina, de mucha coordinación, de mucha concentración. Sí, la vez pasada me decía, hace unos meses que fue el torneo, me decía, oye papá, yo no había llegado mi hijo, en los primeros días de combate, me dijo, oye papá son puro cinta negra, y él no es cinta negra, le dije, pues no les veas la cinta, véselas blancas, y tú peleate como si fuera blanca, y le fue muy bien, la verdad es que le va muy bien. Así le haces tú para las estrategias de negocios y más, no hay que ver quiénes son, sino verles la cara nada más. Sí, hay que verles la cara, y además, yo creo mucho en sumar, siempre en buscar el lado bueno, en ver qué es lo que te une, poner en la mesa siempre además una relación muy justa. Oye Gerardo, ¿qué haces para divertirte en tus tiempos libres? A mí me gusta mucho trabajar. Ay, no me digas eso, no, todo el mundo le va a cambiar, van a decir que aburrido. Me gusta mucho trabajar, me gustaba mucho leer, he dejado de leer, porque, digo, he dejado de leer libros, ahora leo muchas cosas de tipo económico, no me digas que solo te dedicas a trabajar, ¿qué más haces? No, sabes que me gusta mucho el mar, ese es mi remanso de paz. Me gusta pescar, mucho, me gusta irme a navegar, este, me gusta mucho estar con amigos, me gusta mucho viajar, eso me gusta mucho. Gerardo, pero también sé que tú y tu esposa son apasionados del arte, que aman el arte oaxaqueño, que has trabajado muchísimo este tipo de temas. Sí, yo, es otra gran pasión, se me olvidaba, este, desde los 15 años, colecciono, he ayudado, he apoyado, y me han apoyado muchísimos pintores, prácticamente conozco a todos, con todos tengo una extraordinaria relación, desde, desde hace muchos años, a los que empezaban, pues yo les, yo trataba siempre de ayudarlos, les he llevado clientes, amigos, los he recomendado, este, pues prácticamente a todos, a, a, bueno, a Rodolfo no lo ayudé, pero lo conocí perfectamente, conozco a Sergio, este, conozco al maestro Toledo, yo participé en Pro, en Pro Wax, con él, conozco a, a pintores jóvenes como, como este, Rojas, como mi compadre Amador Montes, por ejemplo, yo tengo, tengo una, una, una muy buena anécdota de Amador, este, como a él y a otros, yo fui de los primeros que, le compré obra, porque yo todos los viernes, casi todos los viernes, cuando vivía en Oaxaca, yo me iba a las galerías, a ver qué, qué nuevo pintor estaba surgiendo, y un día llegué, y, y vi la primera exposición de Amador, y, y, y vi un, un díptico, me acuerdo, abstracto, en blancos y grises, que me gustó mucho, me llamó la atención, y en ese momento, pregunté cuánto valía, ofrecí una cantidad, y ahí estaba el pintor, era su primera exposición, y fue su primer cuadro, su primer cuadro, y cuando yo le pagué ese dinero, me preguntó, me dijo, oiga, la cantidad que usted me pagó, es la que yo necesitaba, para pagar el parto, y este, este hijo, es precisamente, a este cuadro, entonces, después de muchos años, a partir de ahí, nos dijimos, compadres y compadres, después de algunos años, como cuatro años, volví a saludar a Diego, y le dijo, mira, Diego, este es mi compadre, tu padrino, y cuando llegué a tu casa, vi el cuadro, lo envolví, y se lo mandé a regalar, con una notita, que le dije, oye, sabes que compadre, este cuadro, te agradezco mucho, que me lo hayas prestado, cuatro años, pero ahora que vi a Diego, pues realmente, siempre, siempre perteneció a Diego, entonces, eso me ha hecho, una amistad, muy fraterna con él, y como ese tipo de anécdotas, tengo muchas, con los pintores de Oaxaca. Oye Gerardo, ¿cuál ha sido el día más triste de tu vida? El día más triste de mi vida, pues yo creo que, probablemente, el día que murió mi papá. ¿El día más feliz? El día que nacieron mis hijos. A ver, contéstame esta frase, Gerardo Gutiérrez Candiani, ¿es? Es, un hombre comprometido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar lección. Yo quiero ser escritor, y renuncia a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida, solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre, fue, para mí en mi vida, me va a agarrar. No te preocupas, ¿qué te llamas feliz? ¿Qué te llamas feliz? ¿Qué te llamas feliz? ¿Qué te llamas feliz? Esta entrevista muy personal. No te preocupas, no te preocupas, no te preocupas.